Mandé invitación al mundo de clasificatoria en dúo Y entró este compa que está en puesto 14 con la P90 en Costa Rica Lo inspeccioné y me di cuenta que no había comprado ningún pase Así que esto fue lo que le dije Mano, si ganamos la partida, te mando el pase Y me dijo que era suscriptor y que esperaba poder ganar Así que caímos en Club Tower con gente Y me maté a este compa puntas amarillo Y a su dúo me lo maté con todo rojo, vale mía Por acá en hangar me bajé a este compa con preciso en mira Y cuando quedaban 9 vivos me encontré a este compa bugueado Y le damos todo rojo, vale mía Y a su dúo lo bajamos con la habilidad de Iris Por acá me encontré a alguien reviviendo, pero le di todo rojo La verdad es que la partida estaba saliendo muy buena Y este compa también se paraba re duro Y al final de zona me pude bajar a los dos que faltaban Y pudimos hacer el bulla ¡Vamos! Yo estoy en el rango maestro y subí 35 puntos Y este compa se hizo 5 kills Así que se merece el pase él y te vale mía Dale like si quieres más videos como este